Hola y saludos a todos, en esta ocasión te traemos un clip muy breve en el cual te compartiremos los perfiles de las actrices más famosas del medio. Si quieres conocer la lista, ponte cómodo, comenzamos. En este vídeo, realmente no hay mucho que explicar, te traemos a las actrices más hermosas, que cuentan con un perfil en un famoso sitio web, en el cual podemos encontrar tanto actrices aún activas, como actrices que ya finalizaron sus carreras. No sufras más, no todo está perdido, quizás aún puedas estar en contacto con tu estrella favorita, pero no perdamos más tiempo, vayamos a la lista. ¡Suscríbete al canal! ¿Nos gustaría saber cuál de estas actrices es tu favorita? En los comentarios puedes dejar tu opinión. Más adelante, agregaremos más clips con los perfiles de las famosas más hermosas, en donde quizás se encuentre una de tus favoritas. Si eres un verdadero fan de estas preciosas mujeres y quieres conocer más sobre ellas, te invito a mirar todo nuestro contenido. Pasarás un buen rato y quizás conozcas a tu nueva actriz favorita. Sin más por el momento, te mando un saludo. Nos vemos.